Historias que inspiran junto a UNICEF. Hoy llegamos hasta Tapacarí. La niña es boliviana nos inspira cada día. A pesar de las situaciones adversas o con carencias, los niños y las niñas continúan sonriendo. Estas sonrisas nos inspiran para trabajar por ellos y cambiar sus historias. Hoy llegamos hasta Tapacarí. El programa de robótica implementado por UNICEF y la GETIC rinde sus frutos. Desde el anterior año fue que me animé a entrar a robótica y yo me fui aprendiendo cómo usar todo tipo de instrumentos que se refiere a la tecnología. Sí, me gustaría relacionarme un poco más con la robótica. También tengo otros sueños, pero lo primero sería aprender esto de electricidad o algo así. Sí. ¿Y cómo has visto, digamos, tus compañeros también? Ellos han aprendido con esa capacitación. Sí, ellos también han aprendido, le han puesto interés. El autito que yo armé armamos en grupo de chicas y también otros también armaron en grupo. Por eso fue que armamos un autito, bueno, así bonito. Con sueños de un futuro mejor y con el deseo de especializarse en robótica, Vilma nos mostró cómo funciona su prototipo. Contame, ¿qué se llama tu autito, Vilma? Se llama Outing Cuyus. Es para decir, con el idioma de aquí, Cuyus y Outing, y el idioma de Quillacoyo, en castellano, para decir, un auto que se mueve. Puede avanzar, algo así. Bueno, puede ir atrás y puede ir adelante hasta que alguien pueda interferir en su camino y pueda parar y pueda retroceder. Y también puede funcionar a través del celular de un Bluetooth y puede funcionar normalmente. Puede girar, puede dar la vuelta, puede avanzar, puede parar, puede retroceder. Este trabajo de capacitación a los niños y niñas en Tapacarí cuenta con la supervisión de la directora de la unidad educativa Sucre y también por las maestras, quienes día a día se sorprenden por su habilidad, por su talento y por sus ganas de superarse. Personalmente me siento muy agradecida por esta iniciativa que se ha iniciado acá en el distrito de Tapacarí, especialmente dirigida a nuestros estudiantes, que desde la gestión 2022 se ha ido inscribiendo y los estudiantes de manera paulatina han ido pasando a los cursos de robótica. Como pueden ver aquí también tiene materiales, prácticamente han empezado desde cero, ¿no?, con los conocimientos básicos. Hemos iniciado el año pasado, hemos estado con ellos durante un mes, hemos llevado la capacitación, tanto nos han capacitado a nosotros para que podamos estar con los estudiantes, ¿no? Entonces, ha sido mi primera experiencia también junto con ellos de poder darles las clases. La ciencia y la tecnología son cosas de chicas. Esta pequeña es una de las nuestras. Hola, Brittany, ¿cómo estás, corazón? ¿Cuántos añitos tienes? Cinco. ¿Y qué lindo tu disfraz? ¿De qué estás disfrazada? A ver, contame. Optimus Prime. ¡Qué bonito! ¡Me encanta! ¿Y quién te ha ayudado a hacer este disfraz? Mi papá. ¿Y me puedes hacer algunas poses así de cómo está el Optimus Prime? ¿Cómo se transforma? Sí. Ya llega abril, el mes de la niña y el niño. Así como la de Vilma, queremos seguir contando historias que inspiran. Por eso te invito a que te conviertas en un héroe o heroína de la niñez. Con una donación de dos bolivianos cada día, podemos ayudar a cambiar miles de vidas. Solo tienes que ingresar a www.unicef.org.bo y en tres simples pasos, cambiar historias.